Música Todo el mundo necesita un beso ¡Mamita! Pensando todos los días en verano En el infierno me hace daño Como hago sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibo tu llamada Tu esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Dije mi alma que me era Ha llegado, me equivoqué Y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Que amor con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste Dij Dij Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el Alguien Todo el mundo necesita alguien Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electricizar Esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita a alguien Todo el mundo necesita a alguien Y yo busco una mujer apasionada Que el suspiro abre una voz enamorada Y el magnético a mi sello de una piel Todo el mundo necesita un peso Todo el mundo necesita a alguien Vengan, vengan ¡Bemita! ¡Bemita! Todas las noches yo pienso en ti Y no hago más que cañarte Sin ti no hay luna ni sol de abril Vuelve pronto para amarte Es todo lo que siento Es todo cuanto te amo Es todo un sentimiento Y por eso te extraño Te extraño Todos los días en verano En el infierno me haces daño ¿Por qué no estás aquí? Te extraño Tu amor, tu amor, tu amor, tu calentario Pasan los meses y los años Y yo te extraño Y yo te extraño ¡Bemita! 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 ¡Bemita!